El pasado 31 de marzo se registró un homicidio en Sonsón, en el barrio La Calzada. A la fecha, Sonsón registra seis muertes violentas. Aquí estamos trabajando una línea investigativa que nos indica la actividad criminal y la expansión del tejido criminal del grupo delincuencial El Mesa. Estos dos casos se relacionan posiblemente en la hipótesis a temas de tráfico en menores cantidades, de narcotráfico residual o microtráfico. En el caso del Carmen de Bural, las dos personas que pierden la vida llevan algunas sustancias prohibidas, controladas, estupefacientes. En el caso del homicidio de esta persona en Sonsón, y mañana tenemos un Consejo de Seguridad a propósito en esa región, pues para tomar alguna serie de medidas adicionales que ya se vienen tomando frente a la problemática y también se relacionan con el tema de estupefacientes. Sobre este asesinato en la localidad, el alcalde Juan Diego Zuluaga expresó a través de sus redes sociales lo siguiente. Acabamos de salir de un Consejo de Seguridad Municipal, donde estamos coordinando estrategias para disminuir la inseguridad en el municipio. Se presentó un asesinato en cuatro esquinas y estamos trabajando de la mano de la Fiscalía para esclarecer estos hechos. La víctima fue identificada como John Alberto Ciro Alzate, quien fue ultimado por desconocidos.